Sebastián Domínguez es un joven oriundo de Barranca Bermeja con amplia trayectoria en el baile folclórico y danza moderna. Su experiencia la obtuvo durante más de seis años en la banda marcial del Colegio Instituto Técnico Superior Industrial, en donde era bailarín y coreógrafo de la banda. Sebastián Domínguez también hizo parte de la banda del Colegio Miguel Antonio Caro. En este concurso internacional nos enfrentamos a bandas de muy alta categoría, de un nivel asombroso que hay aquí en Colombia. A medida que van pasando los años, las bandas de Colombia están adquiriendo un nivel impresionante. Entonces siempre fue un riesgo que Comando Especial y Latin Dance tomó para ir a ese concurso internacional, ya que era el primer concurso de este año y que fue un concurso que salió desde la noche a la mañana. Gracias a su talento en el baile buscó nuevas oportunidades en la misma. Hace varios meses Sebastián viajó a la ciudad de Bucaramanga y se integró a la banda titulada Comando Especial. Gracias a semanas de ensayos en conjunto con compañeros en la Ciudad Bonita, fueron convocados al Campeonato Internacional de Bandas en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, a participar en un recorrido por las calles de la ciudad de Cúcuta, con el fin de resaltar los talentos de las diferentes agrupaciones de baile en Colombia. Entonces todo lo que ocurrió nos ayuda para seguir avanzando, para ver el nivel que tienen los demás grupos, para nosotros decidimos cada día más y seguir dejando en alto lo que es el nombre de nuestro departamento, Santander, lo que es Barranca Bermeja, que tiene infinidades de talentos regados por muchas partes del país y siempre es importante donde vayamos que dejemos huella. Este joven bailarense irá buscando alternativas laborales por medio del baile porque quiere seguir creciendo en materia cultural para así resaltar sus raíces barranqueñas. Gracias.